realmente en el ramo laboral y continúa dando docencia. Hoy nos va a acompañar con un tema sumamente importante. Alguien decía, ¿verdad?, que no es necesario ir a los tribunales si es posible hacer una adecuada conciliación en donde las partes tengan un ganar-ganar. Y precisamente de eso nos va a hablar la licenciada Dina Gisela Pérez Rodríguez, la conciliación como un método alterno en la solución de conflictos laborales. Licenciada Dina, el tiempo para usted. Y bueno, pues si podemos mostrar un aplauso a través de las manitas ahora en la forma virtual, pues sería maravilloso. Para ustedes, nuestro agradecimiento por acompañarnos, licenciada Dina. Muy buenas tardes a todas y a todos, y especialmente a nuestra presidenta de la Azoteca de Abogadas y Notarias y a la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que gentilmente nos acompaña. En esta ocasión se decidió como tema a exponer la conciliación como medio o método alterno de solución de conflictos laborales. La conciliación es un instituto que está plasmado en el considerando sexo del Código de Trabajo como principio esencial y fundamental de la normativa laboral guatemalteca. Tiene también su base en el artículo 340 del Código de Trabajo. Es tan importante que surte efectos desde que se inicia el conflicto laboral en un centro de trabajo y tiene oportunidad de llevarse a cabo hasta un momento antes de que, si en su caso llegase a ejecución, se hiciera la escritura traslativa de dominio de un bien si estuviera ese embargado como pago de prestaciones laborales. De ahí la gran importancia. Durante todo el tiempo se mantiene. Entonces, vamos a dar un concepto de lo que es esta institución y lo visuramos como un método, una forma pacífica de solución de controversias. Se dice que en las partes gestionan por medio de diálogo la solución a ese conflicto con la intervención de un tercero imparcial llamado conciliador. Este es el que va a moderar esa conciliación. Y de acuerdo a procedimientos establecidos, buscarán ese acuerdo entre las partes y cuando este surte efectos de asesoración, tiene fuerza de título ejecutivo en caso de no cumplirse. La siguiente, por favor. Vamos a ver algunas clases cómo es que se clasifica la conciliación. Y se puede clasificar atendiendo a diferentes circunstancias. Cuando se trata de la conciliación dentro del procedimiento legal, la podemos vislumbrar como oria y voluntaria. Obligatoria se da en la forma legal dentro del juicio, o sea, en la etapa procesal correspondiente al juicio oral. Ahí tiene el carácter de obligatoria fundamentada en el artículo 340. En la diapositiva está mal el número, pero es 340. Y la voluntaria, esta se puede dar en cualquier momento desde el inicio del conflicto. No necesariamente tenemos que esperar que ocurra hasta el momento de que se lleve a cabo la conciliación legal. De tal manera que... La siguiente, por favor. La siguiente, esa ya platicamos. Existe también otra clasificación que va de acuerdo al carácter eminentemente conciliatorio que tiene esta institución. Y ahí encontramos la conciliación facultativa. Y no facultativa porque esta autoriza al juez, antes de comenzar el juicio, a que si las pagas solicitan y el juez puede también invitar a que dialoguen antes de entrar al juicio para ver si llegan a un acuerdo. Este tipo de conciliación facultativa la podemos encontrar en la ley del organismo judicial. Y la legal, pues igual, se da dentro del juicio oral laboral. Atendiendo a las partes que intervienen en la forma que lo hacen, puede ser privada. ¿Cómo intervienen? Esta conciliación privada es cuando el conflicto se inicia dentro del centro de trabajo y desde ahí deciden las partes dilucidar el lema por medio del diálogo. Si los dilucidan en esa forma, genera muchísimas ventajas a las partes. Y la pública, cuando el conflicto está en su mejor momento, que las partes ya no pueden dialogar, pueden buscar la asesoría de una institución administrativa. En este caso, tenemos como posibilidades la inspección de trabajo, la inspección de trabajo, que es el lugar donde más es el que más solicita a la gente la intervención. Pero también, hoy en día existen los centros de mediación y tienen ellos una intervención en materia laboral. Puede utilizarse esa vía también, que es muy especial, porque los conciliadores en esos centros son personas especializadas para el efecto. La única diferencia es que en esta vía, si la conciliación llega a un feliz terreno, se tiene que homologar por medio de un juzgado. Y la homologación, el objeto que tiene es que una autoridad competente revise si no vulnera derechos laborales, que es lo que más se protege. La siguiente, por favor. Por resultado de su trámite, la conciliación se puede dar en forma total, o sea, abarcando todas las prestaciones, las pretensiones de un manda o del trabajador, si esto no ha llegado a un juicio. Entonces, se dice que es en forma total, indiscutiblemente va a producir el final de ese conflicto. Y si está dentro de un, ya en la justicia ordinaria, va a producir la emisión de desistimientos que provocarán lógicamente el archivo del proceso. Y la parcial comprende únicamente algunos aspectos de las pretensiones. Regularmente se da cuando la otra parte, o sea, la parte demandada, decide aceptar las prestaciones laborales de carácter irrenunciable y lo único que queda en tela de juicio es la indemnización. Es realmente lo que se cuestiona dentro de un juicio. Y en este caso, entonces, el proceso puede terminar parcialmente en cuanto a lo que se ha conseguido y continuar con las siguientes pretensiones. Entonces, en este sentido, el proceso continúa solo con el resto. Cuando lo llamamos infructuosa es porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho para tratar de avenir a las partes, no se logra ningún acuerdo y tiene en un momento dado que darse por terminada la intervención y esperar que el trabajador ocurra a la autoridad jurisdiccional competente que en este caso es un juzgado de trabajo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿quién es ese tercero que va a intervenir para tratar de avenir a las partes? Muchas veces cuando surge un conflicto, las dos partes involucradas tienen los ánimos tan caldeados que ya no es posible que puedan dialogar solas. Entonces, es ese momento en el cual se necesita un tercero totalmente imparcial y neutral, pero ese tercero no es cualquier persona, es un tercero que sepa la, que conozca las causas del conflicto, que sepa la posición de las partes, que tenga cierto grado de expertiz para poder acercarlas, no alejarlas, porque no debe ser un conciliador alguien susceptible de que un conflicto se le escape de las manos, no sería esa la función correcta. Por eso, cuando decimos ¿quién es el conciliador? Pensamos que es un tercero imparcial, objetivo, justo y equilibrado, conocedor del conflicto y su manejo, que moderará ese diálogo y ayudará a las partes en conflicto a que a través de un adecuado diálogo encuentren esos puntos de convergencia que puedan arribar a una efectiva solución. ¿cuál es la especialidad de este conciliador? En un momento, hay un momento en que las partes se empiezan a acercar y necesitan esa ayuda para que les termine de llegar a esa convergencia que necesitan para solucionar ese conflicto y esa es la función del conciliador, hacer esas propuestas ecuánimes que van a ayudar a solucionar ese conflicto. Hay momentos también en que puede hacer uso de lo que se llama la media. ¿Qué es esto? Se los voy a dar, a explicar con un ejemplo. tenemos una relación obrero patronal en la que se están peleando prestaciones, por ejemplo, que ascienden a la suma de 50 mil quetzales. A través de los diálogos, una parte dice 40 mil y la otra parte dice 45 mil y ahí se quedaron y dicen hasta aquí llegamos. Es el momento en que el conciliador como último recurso propone la media que es se establece que ya el conflicto, la mayoría del conflicto está conciliado y lo único que queda por conciliar son esos 5 mil quetzales que existen entre 40 y 45 mil. Se les hace razonar a las partes si están dispuestas la inconveniencia de que lleguen a un juicio largo, tedioso, económicamente, que sea desgastante personalmente por 5 mil quetzales. Cuando se les hace esa pregunta se ubican donde están y entonces el conciliador dice yo les propongo la media 200, 2 mil 500 pierde usted y 2 mil 500 usted. Entonces que quede en 42 mil 500. Llega un momento en que es increíble pero las dicen bueno, ni él ni yo lo acepto y se solucionan varios problemas a través de este mecanismo. La siguiente por favor. Vamos a ver cuáles son algunas de las cualidades que tiene que tener un conciliador. No puede ser un conciliador alguien que no conozca el conflicto, que no conozca sus bases, que no conozca las posibilidades y que no conozca las posiciones de las partes porque en conciliación vamos a hablar de intereses, vamos a hablar de montos específicos con cantidades específicas, no vamos a hablar de las posiciones y eso es lo que va a permitir que cada parte cambie de posición. si empezando la conciliación las partes no están dispuestas a cambiar sus posiciones iniciales, entonces no están dispuestas al diálogo. Por eso se dice que debe ser un conocedor amplio de la situación dotado de experticia para proponer fórmulas de acuerdos especiales llegados al momento porque esos acuerdos hasta en ese momento van a decir cuáles son. Neutral debe inspirar confianza para las dos partes. Esa confianza debe ser suficiente para atenuar esos sentimientos y ánimos que traen caldeados las dos partes. Debe tener autoridad y carácter para moderar esos conflictos y evitar que estos se le escapen de las manos. Debe saber identificar la esencia, cuál es el punto focal del conflicto porque muchas veces están como andando por la tangente y la esencia del conflicto es realmente otra. Al conocer cuáles hay grandes posibilidades de que esto se lleve a feliz término. Debe tener una capacidad de empatía con las partes. Cuando se les escucha capacidad de colocarse en los zapatos de una parte para entender por qué está pidiendo esto y al escuchar a la otra parte capacidad de colocarse en los zapatos de la otra parte para entender cuál es la razón de esa posición inicial. A partir de ahí él puede hacerlos cambiar de posición. Debe tener conocimiento para desagregar el problema. Muchas veces empiezan los problemas es que fíjense cuando inicié la relación laboral me empezaron a tratar mal después no me daban trabajo después y empiezan con una serie de argumentos cuando el argumento del despido es solo uno. Entonces se va desagregando se va quitando todo lo que no sirve para llegar efectivamente a la a la esencia de ese problema. Capacidad de comprensión y escucha comprender los sentimientos de las partes saber escuchar hay momentos en que la situación se pone tan álgida que el conciliador se puede parar y ofrecerles un vaso de agua a los dos detener un momento hay muchas técnicas que ese conciliador debe de tener y esas técnicas regularmente se ven y se estudian en lo que en la negocia tienen que ser negociadores especiales. Enfocarse en buscar la solución cuando una parte dice sí pero es que él a mí me pagaba mi salario cada tres meses no en este momento eso no lo vamos a buscar en este momento no vamos a tocar los momentos en que se enojaron o que ellos aún traen en sus sentimientos encontrados en el corazón no se puede tocar eso porque eso aleja simplemente volvemos otra vez a enfocarnos en lo que es la resolución del conflicto de preferencia ser experto en manejo de redes personales eso es muy 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 importante con estas cualidades puede llegar a un a obtener arreglos hasta el 30% de los casos que se le presentan ¿cómo se va a materializar un acuerdo si se llegó a un feliz término? entonces las dos partes tienen que tener un documento que les que les sostenga legalmente la solución de ese de ese problema entonces vamos a ver si una conciliación es privada entre las dos partes nada más se puede buscar el auxilio de un notario mediante un acta notarial donde se van a ventilar cuáles notarios saben cuáles fueron los hechos qué sucedió pretensiones en cuál van a van a conciliar van a a disminuir los parámetros o no y con qué acuerdos llegaron a tener y en caso de incumplimiento pues lo harán saber igualmente una declaración jurada ¿por qué? porque el notario tiene esa fe para para autenticar esas declaraciones y esto ¿a qué nos va a a llevar una declaración jurada se sostiene en un juicio porque quien lo hizo quien declaró ante un funcionario competente si lo hizo con falsedad va a ser sujeto a un a un a un delito entonces es es bastante sustentable este tipo de documentación la transacción todos sabemos que es una escritura igual en la que se van a hacer salmotivos del del problema y cómo va a quedar solucionado igual tiene fe pública un documento con firma legalizada igual tenemos que hacer saber todo lo que ocurrió las fechas principalmente y eso van todos los documentos en que se inició la relación laboral en que se terminó para que queden deslindados los periodos cuál es el salario sobre el cual se van a calcular y de ahí van a a continuar perdón a continuar las prestaciones laborales que se van pagando a efecto de que cada periodo quede perfectamente deslindado y si hubiese alguna controversia posterior al hacer los cálculos estos sean totalmente exactos y que se cumplan dentro de los parámetros de ley luego irá la aceptación y los finiquitos de las de las dos partes dentro de ese documento cuál es la única diferencia en un tipo de este en el en este en este documento simplemente ya al momento de ejecutar pues será diferente si es que se lleva a cabo pero regularmente cuando hay conciliación estos convenios siempre la gente los cumple los cumple es raro pensar o ver que que esto no 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 siempre se cumple en la vía administrativa pues es el inspector de trabajo el que va a formular ese convenio y como ya han visto y han ellos eh estado presentes y llevado la llevada la la conciliación en forma legal saben que los acuerdos a que se llegaron son legales y ese documento es totalmente válido para poder para poder ejecutarlo si llegase ese momento en la vía administrativa en un centro de mediación pues está después del del acuerdo que se formula y que ambas partes lo aceptan la homologación en un juzgado de trabajo para que el juez diga si el convenio cumple con los requisitos legales de protección a esos mínimos laborales en cada uno de esos documentos debe evitarse la vulneración de esos derechos laborales que son mínimos garantizados por la constitución política de la república recordemos que lo único cuestionable en un juicio realmente es la indemnización ¿por qué? porque esta existe y se deriva de un procedimiento de despido de carácter injustificado ya sea directo o sea indirecto las otras prestaciones laborales que hay esas son incuestionables porque son derechos adquiridos y que la ley los tiene contemplados taxativamente hablamos aquí les pongo aguinaldo bonificación anual para trabajadores del sector privado y público y vacaciones claro está que existen otras prestaciones como por ejemplo velar si el salario mínimo se pagaba o hay reajuste si se pagaban esas otras prestaciones en forma legal o existe un reajuste si hay horas extraordinarias días de asueto qué sé yo si hay comisiones ventajas etcétera u otro tipo de bonos que en ese centro de trabajo se hayan aprobado y por costumbre se cumplan por la por el hecho de de que exista o sea la costumbre o sea negociación colectiva que haya producido pactos colectivos de condiciones de trabajo o convenios colectivos de de condiciones de trabajo que en ese caso se vuelve ley dentro de ese centro de trabajo y recordamos que un pacto o un convenio la fuerza de ley es constitucional tiene el rango constitucional que les da precisamente el artículo 106 constitucional porque aquí pareciera que que los derechos que se superan a través de un pacto que unaran la soberanía nacional de la soberanía que tiene la constitución política de la república pero precisamente por eso el 106 les da ese carácter al decir que son superados a través de la negociación colectiva vamos a hablar vamos a hablar acerca de la terminación del procedimiento de conciliación no puede ser eterno tiene que terminar entonces cómo se va la forma de terminar termina el procedimiento de conciliación si hay una un acuerdo entre las partes y celebran un documento como los que ya se les relacionó y que ponen un fin ya sea inmediato o mediato es cuando hay un convenio de pago por medio del tracto sucesivo y cuando se da a través de declaración del conciliador tiene el conciliador regularmente tres oportunidades cita la primera vez cita la segunda vez y cita la tercera vez si a la tercera vez a pesar de todo lo que se ha dialogado y argumentado y tratado de venir a las partes estas no tienen el ánimo de terminar el conflicto en esa forma el conciliador debe darlo por terminar algunas veces puede ser una de las partes la que le dice al conciliador ya no quiero que aquí se termine el conciliador tiene que terminar y se lo dicen al conciliador y algunas otras veces las partes entre sí deciden que ya no va a haber conciliador ya no va a haber conciliación y es automáticamente se termina entonces resulta una conciliación infructuosa y a partir de ahí se abre para que para que las partes puedan acudir a hacer su reclamo en la vía judicial tienes que se deben observar estrictamente bajo pena de prescripción porque si transcurren los 30 días y no se ejercicio pues prescribe automáticamente el derecho a indemnización únicamente solo ese derecho es el que prescribir de tal si les prescribió hay otras formas en que esa situación se puede rehabilitar pero cada caso es diferente y a través de la experiencia cada abogado se va dando cuenta que así existe fórmula en que pueda uno rehabilitar legalmente la fatalidad de esa figura de la prescripción y para los otros derechos que son los irrenunciables tales como los que le mencioné pues ahí tendría dos años para poderlos reclamar a excepción de las vacaciones que son son cinco años ahora si son derechos que provienen del pacto colectivo pues es diferente porque hay otros plazos que la misma ley nos da para poder ejercitarlos todo depende del caso que se nos plantea que debemos estudiar esta sería la doctrina de la y la forma en que esta institución procede cuando se realiza y para qué se realiza ahora cuáles son las razones de conveniencia para optar por la conciliación fíjense que estamos en por ser el mes del día de la madre voy a tomar como ejemplo a una madre embarazada trabajadora nos abarca los dos tópicos que tenemos en la en el tema de hoy entonces la vamos a suponer una madre trabajadora que es despedida en forma directa e injustificada y ella todavía no sabe que está embarazada y el patrón no viene y dice vamos a despedir a fulana de tal porque ya no nos conviene entonces la despide y se va pero tiempo después no sé 10 15 días después la mujer se da cuenta que está embarazada y fíjense la ley ¿por qué? por el certificado médico cuando se hacen los exámenes la ley dice que debe preceder un aviso del estado de gravedad para que la protección empiece pero en la jurisprudencia ya se estudió que la mujer no siempre tiene el conocimiento exacto de que está embarazada y han habido muchos casos en que ya despedida semanas después se da cuenta que está embarazada entonces la ley dice que esto no está al alcance de la trabajadora por lo que su condición o sea la condición más favorable a aplicar en este caso es el hecho de que si demuestra el despido ocurrió estando ella embarazada aún sin saberlo procede de inmediato la protección ¿cuál es la protección? no va a poder ser despedida por ninguna causa injustificada o sea solo porque la mujer está embarazada y al patrón ya no le conviene y la va a sacar y hay muchos patronos que preguntan todavía no me ha dado el aviso la puedo la puedo despedir nuestra asesoría como abogados es decirle no no se puede si usted lo hace se sujeta que la debe de reinstalar y le debe pagar todos los salarios que ha dejado de percibir a menos que la trabajadora acepte por conveniencia propia ese despido el pago total de sus prestaciones laborales procede más los días que ella tiene derecho a pre y post natal que son 84 días y 10 meses una hora de lactancia posteriores a los 84 días en que ella se tenía que reintegrar o sea que eso hay que pagar pero si estando a embarazar ella comete faltas que son susceptibles de de la sanción de despido el patrono debe en primer lugar darle el derecho de defensa a la trabajadora para que manifieste por qué ocurrieron esos hechos si ella no no descarga esos hechos que se le están imputando en su momento a través de un expediente disciplinario entonces la puede despedir pero la resolución cambiaría porque en ese momento la resolución sería si se evidenció que cometió tales hechos conociendo el estado de embarazo que tiene previamente a efectuarlo o a ejecutar que se solicite a donde corresponde la autorización judicial para despedir tienen que hacer un proceso pequeño en el juzgado de trabajo y será el juzgado de trabajo el que autorice esa destitución y ahí queda perfecta lo único cuestionable es la indemnización pero los días de lactancia y las prestaciones se las tienen que pagar ese sería el procedimiento cuáles son las ventajas y conveniencia de una conciliación en los casos si el patrón no quiere despedir porque ya no le conviene que esté embarazada entonces simplemente llamarla pero solicitar la autorización al juzgado solicitar esa autorización al juzgado y la trabajadora tendrá que explicar por las razones por las que quiere su anuencia hay muchas personas que en ese estado consultan que si se pueden retirar porque ya quieren su hijo y lo han hablado personalmente en su casa son situaciones bien bien especiales que no se les va a decir no usted tiene que estar en el en el como de lugar porque la la ley no le permite no el el código de trabajo protege el interés del trabajador el interés del trabajador y va a proteger a la parte más débil lo que más le conviene la condición que le sea más favorable si ya la ha despedido sabiendo que está embarazada también puede platicar con ella ¿por qué? porque a ella la ley le da la opción de solicitar su reinstalación o solicitar sus prestaciones entonces si llegan a una a un a un arreglo pueden dirigirse al juzgado bajo esas premisas y el juzgado va a aceptar que ella adquiera sus prestaciones laborales en forma total se le van a pagar y termina el proceso por conciliación sin que tengan que embarcarse en un juicio largo y tedioso entonces cada vez que un problema se puede dialogar se puede evitar un juicio ¿qué tiene que tener el abogado o los abogados consultados ya sea por trabajador o por patrono para una asesoría adecuada? en primer lugar el conocimiento exacto y debido del cálculo ¿cómo actúa ese cálculo de prestaciones laborales dentro en un determinado caso concreto ¿por qué? porque la decisión se va a va a tratar sobre montos de prestaciones laborales existe hoy en día un programa en en la en la línea en la inspección de trabajo donde usted puede poner todos los datos que tiene e inmediatamente el programa le va arrojar el resultado de sus prestaciones laborales pero ahí mismo dice abajo que no es no es exacto ¿por qué? porque es del del sistema y porque son los datos que quizá equivocadamente ingresé como trabajador que no no sabía si son o no los correctos patronos regularmente en una empresa pues cuenta con un auditor o un contador que se las hace realmente bajo en otras formas pero resultan los cálculos legales en la forma en que en que uno ha aprendido a hacerlos coinciden coinciden tener un cálculo exacto podemos deducir qué parámetro puede ser reducido o cuestionado o dialogado en un diálogo conciliatorio y qué parámetro es intocable entonces ¿cuál es la asesoría? la asesoría para un trabajador ser sinceros con el trabajador hacerle un cálculo justo estudiar adecuadamente el caso y ventilar si realmente que el trabajador nos diga si hubo o no hubo causa justa y a partir de ahí decidir nosotros la asesoría para llegar a un cálculo justo y dialogado miren aunque sea despido despido justificado si se dialoga y se sabe dialogar hay patronos que pagan una parte de denunciación también y qué experiencia le va a quedar al trabajador la asesoría del abogado es tan importante hacerle y resaltarle los aspectos positivos y negativos de su relación laboral para que en otro lugar no los vuelva a cometer no permitir nosotros con una inadecuada asesoría que los trabajadores se acostumbren a volver modus vivendi el estar cortando relaciones laborales con otras empresas porque eso ocurre no podemos cerrar los ojos al igual que también hay trabajadores que hay patronos perdón que de madera fraudulenta despiden a sus trabajadores y les implantan causales con tal de no pagar sus prestaciones también la asesoría debe de decir al patrono qué es lo que está mal y qué es lo que está bien qué ventajas tiene se soluciona obtiene de inmediato la cantidad económica que le va a aliviar esa cesantía inminente en tanto tiene un tiempo para buscar un nuevo trabajo no queda sujeto a un tribunal el hecho de estar sujeto a tribunales y en otro trabajo es una molestia constante porque el día que el juzgado cita tiene que pedir permiso a su patrón y no le va a decir voy a ir al juzgado de trabajo porque tengo demandado a mi anterior patrono eso es lógicamente no lo va a hacer porque se coloca en una situación de vulnerabilidad y en conciliación créanme que hay muchas relaciones resquebrajadas que se vuelven a restaurar y a veces no totalmente a veces totalmente al grado que los vuelven a recontratar con el tiempo o sea que sí tiene sus ventajas para el patrono qué ventajas tiene nuevamente la asesoría ética de quien fue requerido para el efecto no es justo que le llega a usted un patrono y le dice mire haga lo que sea yo le pago todo lo del trabajador a usted y empieza el abogado a obstaculizar el juicio y a desesperar al trabajador se le llama desesperar por hambre porque el salario del trabajador es manutención de una familia entonces como abogados le estamos quitando de comer a una familia éticamente no es justo al patrono se le debe decir cuál es la realidad de las pretensiones de la demanda y preguntarle qué con qué medios de prueba tiene si él nos presenta nosotros los recibos totalmente pagados de las prestaciones laborales que dará lo proporcional pero hay que mirar que sean de verdad legales porque si no son legales nosotros se lo tenemos que hacer saber preguntarle la asesoría requiere mucha requiere muchas interrogantes hacia el patrono para lograr averiguar los tópicos que sabemos que nos van a servir en un eventual juicio si nos damos cuenta que el patrono no tiene recibos de pago de nada no tiene constancia de vacaciones no pagaba salario mínimo es muy común entonces decirle la verdad busquemos mire el monto de la demanda son ochenta mil quetzales lo justo a pagar en este momento es cuenta mil pero de aquí platicado quizá podemos bajar un poquito menos cuál es su ventaja se le termina el juicio no está sujeto queda tranquilo la asesoría ya no es tan alta porque no vamos a tomar el hecho de que este juicio me va a servir de trabajo para tres años como abogado hay casos que llegan a amparo que es una asesoría mayor entonces si uno le habla y le dice la verdad al patrono el patrono regularmente va a entender y qué va a pasar va a aprender y hasta pedirle a usted asesoría para que le lleve a cabo todo su pasivo laboral como debe de ir en regla en la empresa entonces usted necesariamente no sólo da una asesoría adecuada justa y legal sino que además ayuda a que esa empresa se adecue a las normas laborales el uso puede convertirse en cierto beneficio para la empresa lo tenemos que asesorar en sentido hay patronos que terminando el procedimiento vienen y les llevan todos los contratos les llevan todas las las funciones de trabajador les dicen cómo tienen que pagar y ustedes les enseñan cómo tienen que manejar ese pasivo entonces no va a tener trabajo para cuatro años cierto pero le van a pagar en ese momento su asesoría que regularmente es un porcentaje pero a la par ya viene otro y otro caso y usted va con la ayuda de Dios por supuesto porque es el que nos da el trabajo pero viendo que lo hacemos bien eso llega crean lo deja uno con las manos vacías cuando está actuando dentro de lo que es la justicia de Dios porque el trabajo Dios lo dignificó y también dijo no hagamos que el trabajador algo así yo soy solo parafraseo que muera de hambre por su parafraseado entonces él dignificó el salario y el salario es alimento y manutención para una familia siempre ha habido una relación conflictiva entre trabajo y capital sin embargo económicamente ambos se complementan porque una empresa sin trabajadores nunca va a lograr sus fines y un trabajador sin donde trabajar tampoco se va a superar entonces ese equilibrio es el que persigue la relación la legislación laboral ¿por qué va a proteger al trabajo? porque el capital es el que tiene el poder y el trabajo es el más vulnerable ¿qué le protege al trabajador? sobre todo la dignidad y derechos que son garantías mínimas de primer orden garantizadas en la constitución en los convenios internacionales de la organización internacional del trabajo y al ser garantías mínimas obligatorias a nivel internacional caen dentro de lo que nosotros hacemos como el just coge entonces es un derecho realmente social hace usted obra y buenas noches Zulnistán muchas gracias revisando la máquina el sábado y hoy me ha estado pidiendo otra contraseña ahorita que quería entrar al MIT otra vez entonces me ha costado pero ya lo logré el agradecimiento a la Gina Gisela Pérez Rodríguez por tan excelente disertación que muchas veces no tocamos cuando estamos estudiando sino que también cuando estamos en el ejercicio de la profesión voy a dar espacio si en este momento hubiera alguna pregunta a la licenciada Gina Gisela Pérez Rodríguez es el momento para que lo haga gracias al no haber entonces voy a presentar a la licenciada Jenny Santizo que tiene a su cargo la entrega de un reconocimiento para la disertación muchísimas gracias muy amable felicitaciones a la disertante amigas integrantes de la de la asociación colegas que nos están escuchando en esta tarde muchas gracias por atender nuestra invitación una felicitación muy grande licenciada Gina Gisela Pérez Rodríguez sabemos de la vasta experiencia en el derecho laboral un derecho es importante ponerle atención porque ya lo vemos ya vemos que las condiciones económicas social y cultural vienen a legitimar a un país entonces si queremos que nuestros principios constitucionales sean aplicados al trabajador tenemos que poner este tipo de temas felicitaciones mi querida licenciada Gina Gisela Pérez Rodríguez la experiencia es grande tus palabras es grande y sobre todo la calidad de ser humano que aquí aprecia